El próximo jueves 17 de diciembre la Big Bang de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón partirá rumbo a la provincia de Limón como parte de su gira de fin de año y después de su presentación en esta provincia ambas bandas seguirán su rumbo a Panamá. Iniciamos la gira con un contacto con la banda de conciertos de Limón y mañana en la noche hacemos un concierto con ellos, luego al viernes en la mañana salimos rumbo a un lugar que se llama Almirante, de ahí se aborda transporte acuático hasta la isla de Bocas del Toro. La Big Bang representará a Pérez Celedón y está compuesta por 30 integrantes quienes además de realizar su apariencia en suelo extranjero se tomarán tiempo para conocer más de este país. En la noche hacemos un concierto conjunto con la banda sinfónica de Limón que es una banda profesional y el día siguiente sábado hacemos otro concierto en otro lugar en un hotel que se llama Tortuga. Y ya en esos días pues vamos a estar ahí con los chiquillos visitando algunos lugares básicamente. Para la Escuela de Música Sinfónica este tipo de actividades son de suma importancia ya que de esta manera rescatan a relación con otras personas o como en este caso con otra gran banda musical además de adquirir una gran experiencia. La parte propia cultural es el rescate que vamos a tener nosotros referente a lo que es la forma de contacto con otras personas, especialmente el roce que vamos a tener con la banda de Limón y también un poco tener la experiencia de conocer ese lugar con los muchachos. Se espera que el grupo esté de regreso en tierras generaleñas el próximo domingo 20 de diciembre.